En el vídeo de hoy vamos a ver un icono que me dice más 93, un icono moment asegurado de más 93 justo una hora antes que finalizara el evento y el sobre, luego salieron los player pick que os he preguntado en comunidad si queréis que nos hagamos uno, pero primero vamos a abrir un, bueno os voy a enseñar también los rojitos ¿vale? Pero primero vamos a hacer una cosita y es abrir 13 player pick, no me está tocando nada ni de evento ni nada bueno y en los rojitos vaya a ver la suerte que he tenido que realmente una de las suertes es que me tocó un jugador que yo quería utilizar porque me llamaba mucho la atención, tiene 5 de skill y me gusta pero no es caro tampoco, entonces he hecho player pick, he hecho marketing, he hecho todos los smc, no me ha salido nada, he cambiado el idioma a holandés y me he hecho 13 que es el número de la mala suerte Esto puede cambiar la suerte o no puede cambiar la suerte y empezar a salirme aquí de todo ahora Como veis si podemos intentar darle la vuelta a la tortilla que esta cuenta agafada sea una cuenta de las buenas, además si en la comunidad votáis que sí al tema del player pick de icono me venen muy muy bien las medias De momento 3 media 84, son más 82 asegurados, 3 elecciones de jugador Por hablar ya me baja de 84 a 83 Hay jugadores bastante interesantes, jugadores bastante caros que se pueden utilizar Otro jugador de media 84, recordad que todos estos jugadores son intransferibles los player pick 87, bueno primero, primer caminante, primer caminante malo de media 87 ¿Está bien? Media 91 Hostia que, hostia que Uh, que números tiene este jugador, ¿no? Normal, normal, skill y 4 de pierna mala Tienen un número bastante bonito, eh Tienen un número muy parecido a Eto'o, Eto'o de media 90 Y es un jugador que seguramente valga nada Vamos a pillarlo, va para el SVC, para que os voy a engañar Y vamos a abrir los que quedan de izquierda a derecha De momento bastante bien Aquí me voy a pillar a Pepe, que ahora viene Rudy que era el Madrid y es el Pepe, el nuevo Pepe La nueva era de Pepe, el legado Parece que de momento estamos cambiando la suerte Parece que de momento va bien ¿Angeliño no lo pillaba antes? Creo que sí, ¿no? Sí, lo tengo aquí, me ponía como que no lo tenía Parece que estamos cambiando la suerte, eh Parece que funciona lo del número 13 86 caminantes Tenemos un... Tenemos muchos paneles Todos prácticamente Bueno, al medio 83 es una porquería Y queda el último Tenemos un medio 86 Un medio 87 Y un medio 91 O sea, tenemos Un caminante de los buenos De evento incluso Y un medio 85 Pues mira Muchos 84 Un 85 Un 86 Un 87 Y 91 Nada mal, tío Así que nada Vamos a darle Vamos a darle un buchito de café No sé por qué Tengo la sensación estúpida De que me va a tocar algo bueno No tengo ni idea Pero bueno Le damos en 3 Bueno, con el drop de la música No sé, tío Un Cruyff Algo de eso sería la leche Pero eso soñar es de loco Me han tocado en el FUT Champions Prácticamente todos mis rivales Los últimos 4 Nazario Prime Maradona medio Un poquito regular Pero yo que sé La gente tiene mucha suerte Y toda la suerte que no tenemos nosotros Esto es como Dragon Ball, ¿no? Cuando Goku pide la energía Para coger que le salgan cosas Pues esto es lo mismo Nosotros damos la energía Y ellos sacan los jugadorazos Así que es nuestro momento Le damos en 3 2 1 La música es una puta mierda, tío Tengo que hacer lo épico Venga, le damos En 3 2 1 Xavi, me cago en tu puta madre, tío Que me va a tocar Xavi ahora, tío Me cago en tu puta madre, tío Xavi ¿Qué coño? La Xavi, neta, en serio Me dice Es que estoy por descartarlo, tío ¿Qué dice Xavi? ¿Qué dices de Xavi, tío? No puede ser más malo, tío ¡Dios! Tío, mira los tiros ¡Uuuuuh! Dios, esto es un que Esto es un maldito que sí es chungo, tío Esto es un que sí es chungo Si el que sí es este que he hecho Le pega 20 vueltas Tiene ritmo de trabajo alto-alto Filigranas, penas mal a 4 Y en todo lo demás le ganan Todo Le gana en todo En pases tiene un punto menos En pase corto Pero en todo lo demás es igual Lo mejor que sí Es flipante, tío Un Xavi, en serio Un Xavi, tío Un Xavi que acaba de ganar la Champions del Madrid Tío, un Xavi Estoy muy jodido con el tema de Xavi Que me haya salido en el icono Así que voy a hacer una cosa Que va a marcar un antes y un después En la cuenta y en el canal Porque esto va a decidir Si hago una locura Y vaya a ver los cambios O si tenemos suerte Y nos toca algo Y podemos hacer un equipazo Megatop Así que vamos a probarlo Me la juego y ya está, tío Paso, hemos venido a jugar Hemos venido a espectáculo ¡Dios! Me he de 85, vale Vale, pues tiene pinta De que vamos a tener que hacer Una locura aquí ¡Dios! Tiene pinta de que vamos a tener Que hacer una locura, ¿eh? Porque... ¡Uh! ¡Uh! No pinta nada bien No pinta nada bien No pinta nada bien la cosa Tiene las posibilidades bastante altas 90 más asegurados 23% Tosh 34% Tenemos más de un 50% Un 57% De que salga algo bien Ya sabéis que a mí no me sale nada bien Le sale al que lo abre después de mí Eran 30 minutitos justo Así que vamos a darle cuando queden 30 y 30 30 con 30 Hacemos el ritual de la cabra Buscamos la cabra ¡Tosh! ¿Coreano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, tío? Y encima me había 89 Que detrás no puede haber nadie Es que detrás no puede haber nadie, tío Es que encima detrás no puede haber nadie Mira qué número 78 Mira cuántos jugadores 75-78 Increíble Increíble Este juego me odia, tío Este juego me odia Este juego me odia, tío Pero se confía ¿Por qué? Porque tenemos dos megasobres Los megasobres son mis sobres favoritos del juego Megasobre y megasobre único O va a ser que tampoco tanto, ¿no? Impresionante, tío Voy a hacer una locura aquí Que vaya a flipar Pero vaya a flipar Pero... Pero vaya En alta definición, vamos Voy a flipar en alta definición Con el locurón que voy a hacer Última oportunidad de que Pueda evitarse esta locura Vamos a darle megasobre Tío Ni panel Ni panel Qué vergüenza, tío Esto no es ni medio normal, ¿eh? Lo de mi cuenta este año No es ni medio normal Mira la cantidad de jugadores De nivel bajo 75-76-77 Me han salido tres jugadores Más 80 No es ni medio normal esto, tío No es ni medio normal esto, tío No he visto una cuenta más mierda que esta, ¿eh? No he visto una cuenta más porquería que esta, tío Vamos a repescar talcón Que nos va a hacer falta ver la locura que vamos a hacer Y bueno Esta semanita Vamos a pasar cositas Esta semana van a pasar cositas ¿Y no es nada? Bueno, no, no ya me gusta No es ni medio normal esto, tío